¿Qué pasa, Johnny? Con un niño sencillo, hijo único, chavito de caguas, cuidado por mamá, que entra a este arrollador mundo de menudo. Al principio, como te estaba comentando ahorita, era un poco complicado porque el proceso de adaptación era difícil. Yo venía de estar todo el tiempo con mi familia, siempre yo tenía algún tío, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, o sea, alguien siempre estaba cerca de mí. A de momento yo, pues, desligarme un poco de todo eso, ¿no? El proceso de adaptación fue un poquito complicado, pero a la misma vez no fue una cosa del otro mundo, no fue un trauma para mí. ¿Por qué? Porque me di cuenta que yo estaba divirtiéndome, a mí me encantaba lo que yo estaba haciendo, tanto así que yo no lo tomaba como un trabajo. O sea, y era trabajo, ojo, claro. Nosotros ensayábamos como de mentes, o sea, no creas que lo que nosotros hicimos era porque nosotros llegábamos, de momento no, nosotros le dábamos bien duro. O sea, nosotros a nivel ensayo, nosotros terminábamos presentaciones y haciendo, porque recuerden, aquella época no era como ahora, que con un tuit o hacer una promoción. Nosotros teníamos que levantarnos a las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche nosotros estábamos haciendo promoción y a veces por semana para poder hacer promoción. Estaciones de radio, televisión, prensa, periódicos, todo. O sea, y era uno a uno, no era como 25. Hoy en día tú haces un post y salen todos lados a nivel mundial. No, era otra época, era un poquito más complicado. Y había que llevar el disco a cada estación de radio. Físico a los lugares, ¿entiendes? Sí, era otra época, no era como ahora. 33 revoluciones y el chiquito de 45. 45 era, exacto. 45, claro, que traía el tema a promocionar, ¿no? El promocional y el que nadie quería hoy después, para que no lo pusieran al otro lado. Qué chula. Oye, y el primer masivo que tienes con Menudo, ¿dónde fue? No te puedo dar un... ¿No lo recuerdas ahorita? Una cosa, sí, pero sí yo recuerdo que donde nosotros empezamos a hacer cosas grandes fue en Venezuela, ahí fue donde comenzamos. Porque fue el primer país donde salimos de Puerto Rico. De ahí de Venezuela, pues, surgió México y de México, y ahí explotó para el resto de los lugares. Pero sí te tengo que hablar de... de, pues, estadios donde habían 20.000 personas, donde habían 30.000 personas, que a veces, pues, se complicaba la cosa. Acuérdate que los estadios no estaban preparados para que niñas que tenían las hormonas un poquito encendidas, mantenerlas tranquilas. Estaban hechos con una verguita bastante sencilla, para que la gente, la bola no cayera allá, no le pegaron un pelotazo a alguien, o que simplemente las personas no se cayeran para el campo de pelota o de fútbol, lo que sea. Claro. Entonces, pues, esa palla se rompía muy fácilmente y muchas veces nosotros, pues, nos vimos en la situación en donde a veces nos tenían que sacar hasta en helicóptero, porque imagínate 10.000 personas alrededor del escenario y tú no tienes para dónde correr, hermano. El escenario medía a seis pies, ¿me entiendes? Las nenas estaban ahí, tú no podías bajar, la policía alrededor del escenario. O sea, a veces era un poquito complicado. Ojo, eran situaciones peligrosas las cuales yo no veía, porque para mí eso era, wow, yo me sentía James Bond. ¿Me entiendes? Hasta el momento que llegamos a la Azteca, ¿no? Que es donde sabemos que hay mucha gente, ya nosotros venimos de experiencias previas en donde la gente, o sea, nos han arrancado la ropa, o sea, las niñas por tratar de agarrarnos, pues, nos aruñaban. O sea, no con ganas de hacernos daño, porque no, eso no era la intención, o sea, era todo lo contrario, pero pues la emoción es emoción y la emoción a veces no se puede controlar. Oye, definitivamente Menudo fue uno de los minutos y de los años que cambiaron tu vida y tu destino y te marcaron, ¿no, Mioni? Por supuesto, gracias a Menudo. Yo tengo una carrera hoy en día. Si no, como siempre yo he dicho, yo si yo hubiese estado en caguas, a lo mejor yo siempre quise ser veterinario, a lo mejor pude haber sido veterinario, no era muy bueno para la escuela, yo soy disléxico, era un poquito complicado para mí leer, porque me brincaba las letras, imagínate comprender, si tú no puedes leer, ¿cómo comprendes algo? O sea, era un poquito más complicado. Para mí era mucho más fácil yo ver a una maestra enseñándome baile o alguien que me enseñara a cantar. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, por eso las destrezas motoras yo las tenía mucho más desarrolladas, por eso me gustaba hacer, y a lo artístico, para eso es lo que se necesita. ¿Hasta qué año estudiaste? Yo estuve hasta cuarto año, ¿sí? Cuarto año de preparatoria, puede ser. O sea, cuando ya tú termines, empiezas ya la universidad. No sé cómo usted lo dice. Sí, sí, cuarto año. O sea, de ahí ya empezaría universidad lo que yo iba a hacer, cosa que no hice porque yo pues estaba más metido en el arte que otra cosa. Yo tomaba clases de canto, tomaba clases de actuación, tomaba clases de baile. Oye, pero bien pudiste haber sido beisbolista también, ¿no? También, por supuesto, yo era tremendo beisbolista cuando era joven, yo era un duraco. Desafortunadamente me metieron en un grupito que se llama Menudo y mi carrera se tronchó. Le pegaba bien, bateaba bien. No, yo era un all around, yo jugaba una primera maravillosa, era muy buen catcher, era un pitcher excelente y jugaba un seore espectacular y bateando era buenísimo. No estaba para mí, ¿qué te voy a decir? Oye, ¿a qué equipo le vas del beis? Ahora mismo, yo soy yankee de por vida, acuérdate que todo jovencito es de yankee y yo de por vida soy yankee. ¿Por qué eres jovencito de por vida? Porque siempre, porque de chiquitito, a mi familia le gustaban los yankees y para mí el uniforme, el equipo, era lo que me emocionaba. ¿Y hacia el Yankee Stadium? Por supuesto, por supuesto. Estuve ahí antes de que le dieran para abajo, antes de que lo rompieran. Estuve ahí, tuve la oportunidad, gracias a Poch Rodríguez, que nos invitó una vez, una vez que estábamos haciendo unos conciertos allá, nos invitó a su palco y tuve la oportunidad, por primera vez, de sentarme a ver un juego de grandes ligas en ese estadio. Regresemos a Menudo. Menudo tiene un corazón y tiene un cerebro. El cerebro se llama Edgardo Díaz. Edgardo Díaz. De quien se han dicho muchas cosas. Así es. ¿Tú lo conoces? Por supuesto. Te voy a preguntar fuerte de él después de la pausa de conversar. Él es Johnny Lozada, el minuto que cambió mi destino. Menudo, regresamos.